Y bueno, estábamos en la cancha adentro, visto, y empezaba a querer pelear, visto, ahí adentro de la cancha. Y se han ido ellos y al terminar el partido, nosotros han salido y ellos estaban en la esquina esperándolos nosotros. Ahora, Carlos, ¿quiénes son ellos? Ellos eran de varios armados, son ellos. ¿Cuántas personas eran más o menos? Y como 20, no sé qué eran. ¿Y estaban todos armados? Sí, cuatro, cinco, no sé qué tenían. ¿Con qué elementos estaban armados? Con una pistola. ¿Con pistolas? ¿No eran tumberas? No, pistola. ¿Y entonces? Y lo han pepeado a un amigo, y yo con mi otro amigo que estaba aliado, fueron vueltos a salvar a mi amigo, porque lo tenían mal. Y bueno, cuando lo sacamos de ahí, nos tomamos ahí, y a mi amigo lo han pegado en el pecho, y a mí una pierna, y yo caigo, y mi amigo sigue corriendo. Y los otros también. Y bueno, ahí lo llevo hasta una casa, los dos, y lo nacen ahí en la casa, hasta que viene la ambulancia y todo. Ahora, Carlos, si vos crees que te quisieron matar, que los quisieron matar a ustedes. Y sí, seguro, mira, para que le peguen en el pecho a mi amigo. Seguro que no quieren matar. ¿Y vos pudiste enterarte quién te tiró a vos? ¿Quién tiró? No, no lo conozco bien, pero sí lo ubico por ahí. Pero son, digamos, de ahí, del barrio este. Sí, andan así, en la calle, como si nadan. Todo eso son de ahí, del barrio Sarmiento, bueno. De ahí, de la zona del Intigua, eso son, pero... Ya, bueno, no sé, que hagan algo la policía, porque mi amigo está mal ahora.